Y hoy claves, reuniones del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, en Buenos Aires. Porque recordemos, más allá de ser el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y también ser uno de los pocos gobernadores que integra la mesa chica del presidente, bueno, están convocados justo a otros mandatarios referentes al partido para hablar sobre el presupuesto, cuáles van a ser los costos que van a proyectarse para el 2019 y también sobre otros temas importantes que seguramente le planteará si está con el presidente de la nación. La realidad es que primero que nada creo Mauricio Macri va a apuntar a poner paños fríos a lo que ha pasado en la interna del oficialismo. Digo, Elisa Carrió y sus declaraciones, un comunicado muy fuerte de la Unión Cívica Radical, bueno, llamándole la atención por todo lo que dijo, dijo, entre otras cosas, que ella manejaba a los radicales desde afuera. ¿Te imaginas ese cornejo cuando escuchó eso? Bueno, ayer viste como que él le quiso dar un cierre justamente a esto, no explayarse más, pero tuvo también sus palabras para la líder de la coalición cívica. Fue contundente, dijo que se había extralimitado, que había sido peyorativa y después plantó bandera y cerró con un, lo dicho, dicho está. Bueno, está proyectado que para las 17.30 más o menos pueda allí reunirse con el ministro de Energía, Javier Iguazel, seguramente allí surgirán los temas de tarifa, también áreas petroleras y posteriormente podría haber una escena con el presidente de la nación donde quiere hacer referencia a las pymes, cómo seguir colaborando con estas empresas que generan casi el 70% de empleo en el país y que, bueno, él por su parte quiere apoyar y también trabajar en pos de ellas. Claro, básicamente Macri necesita tener las aguas calmas para que en el Congreso se vote el presupuesto de 2019 con los ajustes que se van a plantear. Y ahí se viene la otra reunión. Claro, por eso necesita mantener a todos en calma para que, bueno, después las directivas que los gobernadores bajen a los legisladores tengan que ver con dar el visto bueno a este presupuesto 2019 que va a tener ajustes. ¿Cuántos se tendrán que ajustar las provincias? Ahí está la cuestión. ¿Cuántos se tendrán que ajustar las provincias? Acerca de las 18.30 más o menos está prevista la reunión con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y también con el ministro de Interior, Rogerio Frigerio, justamente para hablar del ajuste fiscal.